Estas son algunas noticias importantes de lo que está pasando en el mundo. Noticias internacionales. Líder israelita lanza seria advertencia a la federación. Ministro de la defensa de Israel prometió a sus tropas que pronto verán Gaza desde adentro. Secretario general de la ONU llega a la frontera de Egipto para auditar la llegada de los camiones con ayuda para Gaza. Nuevas advertencia lanza el gobierno de Corea del Norte a la potencia del norte tras la llegada de un nuevo Bombardero estratégico a Corea del Sur. Israel cerrará temporalmente el canal Al-Hazira por afectar la seguridad nacional. Esta y otras informaciones importantes se las presentaremos en este nuevo vídeo noticioso para hoy en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. En el contexto de lo que está pasando entre el grupo Amas Israel en Gaza, sale unas nuevas declaraciones de un líder de una facción libertaria identificada como Likud en Israel, que en medio de una entrevista que fue realizada por el medio eslavo RT en inglés, le hizo una dura advertencia a Rusia, y también ha dicho que los países que condenaron el ataque al hospital Al-Hali son países terroristas. El personaje en mención ha dicho que no ha habido ninguna acción contra el hospital Al-Hali. Miremos en contexto un poco de lo que allí ha pasado. El político del partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, concedió una breve entrevista a RT en inglés. Al principio de la conversación fue preguntado sobre la que, de acuerdo con el ministro de Salud de la Franja de Gaza, dejó 471 fallecidas y más de 300 heridos en un hospital de Gaza. Voy a interrumpirlo. No voy a dejar que hagas esa pregunta. No hubo una que al hospital, declaró Bateman. Y agregó que está claro que las pruebas están afuera y todo está al aire libre. Es muy simple, puedes leer todo. El mero hecho de decir que hubo un ataque al hospital, cosa que no ha pasado, es una mentira, sostuvo. De acuerdo con sus palabras, las afirmaciones sobre la que forman parte de la propaganda palestina, Bateman dijo que lo ocurrido fue un crimen de guerra cometido por la islámica O'Hammás, que disparó un misil desde el hospital. Tras estas declaraciones, el presentador Roury Sushalé recordó al político que varios países han acusado a Israel del ataque, condenado ese acto de agresión. Así, mencionó a Egipto, Jordania, Siria, Cuba, Irak, Turquía, Venezuela e Irán, así como a la Unión Africana. Todos los países que has mencionado son países terroristas, afirmó Bateman en respuesta. Volvió y le hizo la pregunta, ¿son todos países terroristas? Jordania, un aliado estadounidense, es un país terrorista, preguntó sus chatras escuchar al político. Escucha, 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 todos los países que has mencionado son países terroristas. ¡Oh, son todos países terroristas! Jordania, un alivio estadounidense, es un país terrorista. Turquía, Venezuela, la Unión Africana... Aquí es donde el líder en mención le lanza esta advertencia a Rusia. Rusia pagará el precio. Durante la conversación, Bateman acusó a esta cadena hablamos de RT de ser parte de la propaganda rusa. Y al final amenazó diciendo que el país eslavo pagará el precio por apoyar a los enemigos de Israel. Pero sin especificar de qué forma lo hará, tienes que tener mucho cuidado, porque, déjame decirte, vamos a terminar esta guerra, vamos a ganar porque somos más fuertes. Después de esto, Rusia pagará el precio. Rusia está apoyando a los enemigos de Israel. Rusia está apoyando a los nazis que quieren cometer un genocidio contra nosotros. Y solo Rusia pagará el precio, amado. El ministro de defensa israelí, Joao Galland, ha reunido a las tropas de infantería apostadas en la frontera de Gaza y les ha prometido que pronto verán el enclave palestino desde dentro, sugiriendo que podría estar acercándose a una invasión terrestre. Israel sigue atacando Gaza con ataques aéreos. Y Egipto ya ha tomado medidas para permitir la entrada de ayuda procedente de Occidente. Israel ha respondido al ataque más mortífero en sus 75 años de historia prometiendo aniquilar a Hamas, poniendo a toda la franja de Gaza bajo un asedio total y bloqueando el enclave en ataques que han matado a miles y dejado a más de un millón sin hogar. Una multitud de manifestantes pro-palestinos ha bloqueado el movimiento de la comitiva del secretario general de la ONU, Antonio Guitares, que llegó este viernes al paso fronterizo de Rafe, a través del que todavía no se permite la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, asediada por parte de Israel. En las imágenes captadas durante la llegada de Guitares se puede ver a personas indignadas con banderas de Palestina y pancartas que expresan, basta de matar civiles, rodeando los vehículos de la delegación. Esta mañana hemos sabido que Israel prepara una regulación de emergencia, para cerrar de forma temporal algunos medios de comunicación. Entre ellos pretende cortar la emisión del canal Qatar y Al-Yasira. El Ministerio de Comunicaciones ya ha redactado la medida, y solo faltaría el visto bueno del Ejecutivo para llevarla a cabo. Israel acusa al medio de afectar la seguridad nacional. El canal Al-Yasira podría cerrar mínimo 30 días si finalmente la medida se aprueba. Pyongyang condenó la llegada a Corea del Sur de un bombardero estratégico estadounidense B-52, el representativo de la aviación norteamericana capaz de cargar armas nucleares, publica este viernes la agencia estatal norcoreana KCNA. El medio oficial recuerda a Washington que, La península de Corea está técnicamente en guerra y que cualquier activo estratégico desplegado en el área del lado enemigo se convierte en el primer objetivo en ser destruido. Han quedado atrás los días en los que el derecho a una que preventivo era monopolio de Estados Unidos, apunta KCNA, haciendo hincapié en que Pyongyang tomará la opción correspondiente, en respuesta a las acciones provocativas de Seúl y Washington. En este contexto, la agencia aconseja a EU darse cuenta lo antes posible de que cuanto más frecuentemente se repita el error de juicio, más desesperadamente se acercará el momento crítico del continente americano. Cabe recordar que este año las fuerzas estadounidenses y surcoreanas han intensificado sus ejercicios militares conjuntos, en los que participan portaaviones, submarinos y bombarderos avanzados de EU, en un esfuerzo de preparación ante las crecientes amenazas nucleares y de misiles por parte de Corea del Norte. Un bombardero estratégico estadounidense B-52 aterrizó este martes por primera vez en Corea del Sur. Es posible que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realicen un ejercicio aéreo conjunto, que consistirá en un vuelo en formación con aviones de combate de los tres países escoltando al B-52, reportó esta semana Yanghap, citando a sus fuentes. Los bombarderos estratégicos estadounidenses capaces de transportar armas nucleares han sobrevolado anteriormente la península coreana como parte de ejercicios conjuntos. El pasado julio, Pyongyang condenó el despliegue estadounidense de capacidades estratégicas en Corea del Sur, advirtiendo que las fuerzas norcoreanas están preparadas para tomar represalias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha emitido un comunicado en el que afirma que Moscú está verificando la información sobre una explosión subterránea con un explosivo químico en un centro de pruebas estadounidense. Si esta información es cierta, según el documento, no se trataría de un ensayo de armas nucleares, al tiempo que la explosión no contravendría ni la moratoria estadounidense sobre ensayos nucleares ni las disposiciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pendiente de ratificación. No obstante, Viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, recordó la posición del país al respecto, anunciada por el presidente Vladimir Putin el 21 de febrero de 2023. Por supuesto, no vamos a hacerlo primero, pero si EU realiza una prueba, nosotros también lo haremos. Por supuesto, destacó entonces el presidente en su discurso ante la Asamblea Federal, el Parlamento ruso. El 18 de octubre, EU llevó a cabo una explosión química subterránea en el centro de pruebas de Nevada, con el anunciado fin de mejorar su capacidad de detectar explosiones nucleares de bajo rendimiento en todo el mundo. Esto ocurrió el mismo día en el que la Duma Estatal aprobó una ley para anular la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lebrou, en una entrevista concedida el viernes al programa, 60 Minutos, también comentó la situación y expresó que Rusia, no tiene previsto cambiar su actitud respecto a las acciones previstas por dicho tratado. Recordó que la retirada de la ratificación se produjo únicamente como respuesta simétrica a EU, que no lo había ratificado en muchos años. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos.